¡Suscríbete! ¿Qué es lo que está pasando? Además, el Ecuador cae en una grave crisis en la cual tenemos la subida de los alimentos por el alza de las combustibles y la delincuencia que nos está llevando en peso. Es lo que le traemos a continuación a mis oyentes y me importa que te suscribas a nuestro canal de YouTube que nos ayúdes con tu buen like y que nos dejes tu comentario. Recuerda, somos un medio del pueblo y necesitamos de tu like para poder de esta forma llegar mucho más lejos y que no nos pongan un cerco mediático. Somos Radio Face y empezamos. La situación que viene atravesando el gobierno alrededor de la revelación que se dio con esto de los Pandora Papers que a nivel nacional impactaba a muchos gobiernos de esta forma está afectando y minando un poco la popularidad que venía a la caída ya del presidente de la República con aciertos y desaciertos como cuáles fue la vacunación y desaciertos a la crisis penitenciaria. Esta situación, le hago el peor directamente porque todo indicaría que esta situación le impide ejercer su función de primer mandatario pues la constitución es muy clara y deja de entrever que las personas que tengan patrimonio en paraísos fiscales no pueden desempeñar esta función directamente. Pero eso lo vamos a detallar en un siguiente reportaje que lo tomamos en una cadena media internacional en la cual explica específicamente que la situación es mucho más grave de lo que se piensa aquí y lo que quieren hacer es tratar de ver en los medios tradicionales. Pero no nos enrollamos más Guillermo Lazo, justo antes de ganar la presidencia a finales de abril, el ex banquero conservador prometía una reforma tributaria con un alza a los más ricos. Dijo también que pagó más en impuestos que los otros candidatos. Pero una parte de su patrimonio estaba desde hace tiempo en paraísos fiscales. Así lo revelan ahora las filtraciones de los papeles de Pandora. Los documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación señalan que Lazo ha recurrido a hasta 14 sociedades financieras ficticias en Estados Unidos y Panamá. El mandatario ecuatoriano rechaza las acusaciones. En un comunicado en Twitter, Lazo aseguró que no tiene propiedades en paraísos fiscales y defendió que su patrimonio es fruto de su trabajo como director en el Banco de Guayaquil. Pero, según los papeles de Pandora, Lazo se deshizo de gran parte de su patrimonio offshore antes de postularse por tercera vez a la presidencia. Una ley ecuatoriana prohibía a los candidatos ser beneficiarios de sociedades en paraísos fiscales. La mayoría de las empresas de las que el banquero era principal beneficiario tenían sede en Panamá. 11 de las 14 sociedades están inactivas. Sobre las otras tres, el presidente ecuatoriano niega cualquier relación o beneficio. A finales de 2017, se crearon dos fideicomisos en Estados Unidos, Liberty Trust y Get and Trust, que se hicieron con las acciones de la mayoría de las sociedades disueltas. Lazo insiste que no tiene ninguna relación con esas entidades. Es claro, ecuatoriano, que esto aquí tú no lo vas a encontrar en los medios tradicionales, pues no les conviene, pues si tanto han luchado ellos por poner un candidato que los represente, a cierto punto está bien. El problema es que él responde a otros intereses. Él responde a la banca, él responde a las élites y responde a muchos de estos evasores de impuestos, en lo cual se lo involucra. Y él no responde de forma clara, simplemente es de evasiva. Hasta hace poco me dio una carta a la asamblea que él da claridad en sus funciones, él da que lo investigue, pero en sí no ha respondido todavía a nombre de quien traspasó esos dineros. Igual la Constitución es muy clara y aquí ni siquiera está por interpretarlo, aquí solamente está para ejecutarlo. Pero es una situación tan engorrosa que él lo tiene tan distraído. Y yo escuché muchas personas decir con el caso del alcalde Yunda que ya fue removido hace poco por orden de la Corte Constitucional, porque él debe enfrentar sus penas en libertad, lo que está enfrentando en libertad, no como alcalde. Y se hizo de todo lo posible para sacar la agenda de su puesto. Y yo pregunto, ¿qué? Ahora sí, para lo otro se lo puede sacar como sea, pero acá no. Aquí hay que hacer una investigación profunda. Y le recomendaríamos al señor Lazo que por favor aclarezca esto pronto. O si no puede aclarecerlo, que presenta su renuncia. Si no lo va a hacer, entonces que la Asamblea determine y le siga un juicio político como se determina la ley para determinar funciones y qué es lo que está pasando. Porque el Ecuador no espera más tiempo. El Ecuador se cae a pedazos. Vemos que la delincuencia ha aumentado tanto que ahora no puede salir ni siquiera a la esquina porque te roban o te asaltan o te pasa a lo peor. También en los centros comerciales también están robando. Ni hablar de la ciudad de Quevedo que está pero que insoportable igual que Guayaquil. Hace poco tuvimos una compañera en declaraciones que decía que estaban los nervios de punta porque no puede ser su reportaje porque casi la asaltan. Y esto es una situación sistemática que el Ecuador viene viviendo con lo de las cárceles. Entonces vemos un presidente que está ocupado, cabezo con esto que está encima de los Pandora Papers y que no se usan estos problemas de la crisis y de seguridad del país. Entonces, ¿qué estamos esperando, Ecuadoriano? Pero mejor veámoslo en el siguiente reportaje. Pero no olvides antes dejar tu buen like y tu comentario. Recuerda que con tu like es la única forma que estos noticieros no se callen y que podamos seguir saliendo al aire y que el recurso de YouTube nos promocione mucho más para que así llegara más lejos y así que la gente haga conciencia. La situación es crítica en el país y vemos que la tasa de personas que fallecen en Guayas y en todo el país es más alta actualmente que la de Sinaloa. Según los analistas y datos que nos proporcionan, esta situación viene yéndose muy problemáticamente porque aún no se supera incluso el problema de las cárceles y esto sigue empeorando porque podemos ver que en cualquier parte de la ciudad, en el centro, como por ejemplo, se registró hace muy poco un asalto en el cual una señora resultó herida. Esto directamente afectando la problemática social que vivimos pues ya no estamos seguros en ninguna parte. Podemos ver muertes por todos lados y la autoridad que no se compromete a resolver este problema de forma inmediata. Tanto así que ni dentro de los moles podemos estar seguros pues se registraron asaltos en los últimos días en estos centros directamente que deben estar previstos de lo que es seguridad privada y sin embargo esta inseguridad que acuerda el ecuatoriano se la puede vivir día a día incluso de formas directas e indirectas. Seguimos reportando para ellos. Y la verdad que muchos podrán decir que la delincuencia no es de ahora que viene de siempre. Es verdad, yo te puedo decir, la delincuencia siempre ha estado. Lo que sí nos sorprende es que ahora se ha desatado y no solamente la delincuencia y la lámpara mano armada y que hasta el sicariato se ve a diestra y siniestra. Nosotros no somos crónica roja y tampoco pasamos estas imágenes porque una no se puede no es tan fácil pasar estas imágenes porque nos silencian y ahora nos pueden ganar las multas. Pero es la situación que vemos en el país día a día hasta miedo de haber a veces las noticias. Nosotros nos hemos acostumbrado a tanto que a veces nos parece normal y en otros temas también hay que recatar que los alimentos siguen subiendo. Nuestros televidentes en este caso nuestros oyentes nos dicen que está subiendo el precio del huevo el precio del pan en algunos lugares y hasta nos reportan que el encebollado está subiendo. Yo me recuerdo en el tiempo del señor Correa de que subió la Nutella y salieron a hacer la marcha a la Nutella. Yo me pregunto ¿Quién sale a hacer la marcha al encebollado? Yo me sumaría. La verdad para mí es un plato exquisito que no puedo vivir sin él. Lo digo aquí abiertamente como buen guayaco. Pero vemos esto y nos parece tan impávido que no pasa nada. Está bien que el precio del combustible suba cada mes. Está bien que el dinero del suelo no alcance y que los precios de los activos eléctricos y de agua también se van subiendo. Entonces nadie hace nada. Y tenemos un presidente que está en la lupa por casos de lavado de activos en este caso de corrupción por estos Pandora Paypal que bueno también está involucrado en otros casos más pero eso tiene que ir a la justicia de verdad. Aquí no nos vamos a juzgar. Lo que sí pedimos es celeridad a la asamblea y a la justicia para que se revise esto. Y lo mismo lo pide el señor Andrés Arau es creador presidencial que dice y habla un mensaje muy claro de lo que debe hacer la asamblea y cómo deben proceder porque no es posible que esto siga dilatando y dilatando para esperar que la gente se olvide y no tomar acciones efectivas porque es un problema gravísimo. Pero mejor veamos preguntas muy claras y muy fáciles que debería haber ya revelado el presidente Lazo. Señor presidente Lazo si dice que deshizo respóndanos por cuánto vendió sus acciones y dónde está la transferencia dónde están los ingresos en el país por haber vendido sus propiedades en Florida por haber vendido su banco dónde está el ingreso de eso al Ecuador o díganos también señor Guillermo Lazo cuánto es en realidad que tiene o que tuvo hasta antes de vender en el exterior porque no nos facilita todo el estado contable de sus propiedades en el exterior para que los ecuatorianos puedan analizar y encontrar y ver si es que se justificó cada uno de esos dólares como dice ¿por qué no hace un esfuerzo Guillermo Lazo de en vez de legitimar el dinero que evadió impuestos y que quiere regularizar apenas pagando el 5% en el Ecuador ¿por qué más bien impulsa una campaña de cobrar a todos los evasores y nos demuestra que hay un comportamiento supuestamente ético detrás de la función pública ¿por qué no exige que todos sus ministros y consejeros presidenciales ad honorem llenen pues la declaración juramentada de bienes porque si cualquiera de nosotros nos metemos a la página de Contraloría vamos a ver que buena parte de su gabinete no ha presentado la declaración juramentada de bienes ni la declaración juramentada especial respecto a el cumplimiento de los paraísos fiscales estamos viendo que el embajador designado a España no es que no se pudo posesionar por el tema de quedar mal con el PSOE o quedar mal con Podemos es porque se le encontró una empresa offshore constituida hace pocos meses en Panamá estamos viendo un comportamiento sistemático estamos viendo que el consejero presidencial Aparicio Caicedo su mano derecha que todo el mundo sabe que es uno de los grandes ideólogos y promotores de la candidatura de la ASO ha sido vocal en decir que hay que evadir impuestos que es un acto heroico que hay que felicitar que es ético evadir impuestos y enviarlo a los paraísos fiscales quien felicita a los evasores de impuestos estas palabras que nos brinda el señor Andrés Arauz son acertadas pero también yo le pongo a la palestra la siguiente pregunta sabemos que la Conalle ya dejó su comunicado por el momento del señor Iza en el cual pide a la asamblea que se tome celeridad en el caso por su parte el señor Jaco Pérez también fue a la fiscalía pedir que se investigue los medios de comunicación tradicionales tapan todo y no van a sacar nada de esto por eso es muy importante amigos que no solamente nosotros como medio de comunicación digitales responsables hagamos un esfuerzo porque la situación cambie porque le pedimos al presidente que dé una explicación al respecto una explicación clara no una explicación que le satisfaga solamente a ellos sino a todo el Ecuador y que dé testimonio y fe de todas estas operaciones offshore que se están cayendo encima porque no es un problema menor chiquito es un problema grande es un problema muy grande también nos preguntamos ¿dónde está la alcaldesa Sinteguitaria en Guayaquil? porque no la hemos visto nos llegan reportes que ya anda por Estados Unidos anda haciendo otras actividades está muy bien la señora que haga estas actividades pero si nos preocupa porque en la cárcel hace poco hubieron muchísimos muertos y la inseguridad campea los alimentos suben y parece que estamos sin Dios y sin ley y hay que darnos cuenta de que si no nos ayudamos entre ecuatorianos no vamos a seguir esta nunca por eso es muy importante que compartas que te dejes tu buen like y tu comentario porque esta situación debe terminarse no podemos una crisis mucho más grave que la que pasó en las cárceles porque los alimentos se trepen muchísimo que los sueldos bajen muchos pedían en campaña que no seamos como Venezuela y nos estamos dando cuenta que estamos siendo mucho peor a mí siempre ganamos el reportaje de que estamos ahorita niveles superiores en delincuencias y en homicidios que Sinaloa no podemos permitir esto hay que poner un alto hay que poner un alto y ahora por eso amigo oyente te dejamos este video por ahora hasta aquí suscríbete déjanos tu comentario regalarnos un buen like estamos muy cerca de llegar a los 4.000 recuerda que la meta es de 5.000 suscriptores y cuando yo lo vamos a lograr somos Radio Face a ti un abrazo que se pide a mi Jorge Bonilla en este paso de Notificio Express ayúdanos con tu like que nos favorece muchísimo nos vemos amigo